La noche de ayer fueron capturadas dos personas que dispararon a un ciudadano de nacionalidad colombiana. Gracias a Dios no hubieron heridos. La noche de ayer fueron detenidos dos personas por disparar a quemarropa a dos ciudadanos, uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano. Además a personal policial que en ese momento llegó a prestar el auxilio a quienes estaban siendo amedrantados por estos dos sujetos. Esto ocurrió en la calle Pasaje a la altura de la picantería Michael, cuando el reloj marcaba las 7.30 de la noche. Todo era tranquilo por el lugar hasta que se escucharon las detonaciones, viviendo momentos de nerviosismo sus moradores. Las dos personas que portaban el arma era una pistola de 9 milímetros. Fueron aprendidos por miembros de la policía de nuestro cantón, al mando del capitán Vladimir Briones, jefe del UPC, quien brindó declaraciones a la prensa sobre lo sucedido. Aproximadamente a las 8 de la noche recibieron una llamada del 911, en el cual nos indicó que dos ciudadanos se encontraron realizando disparos. En algunos lugares aledaños del cantón Arenillas. Razón por la cual movilizamos a las unidades, y al lugar asistieron igualmente el personal de las motocicletas y los patrulleros de aquí del sector. Asimismo, las motocicletas pudieron constatar en el momento en el cual un ciudadano, que por el momento tenemos en reserva su nombre, disparó a quemarropa a un ciudadano de nacional colombiana. Por suerte, y dando gracias a Dios, no le impacta en su cuerpo y procede a huir. Y cuadras más adelante se le captura a este ciudadano con el arma de fuego en su poder. Asimismo, algo que nos sorprendió de sobremanera, y es importante recalcar, que empezó a disparar a quemarropa a los miembros de la policía. Entonces, es algo que llama la atención, pues por esa razón hemos movilizado a todas las unidades, y la verdad que hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de inconvenientes, y lo que es más importante, que las personas no anden armadas, porque la verdad esto crea inconvenientes, sobre todo para la ciudadanía, y crea una intranquilidad. Ustedes pueden verificar igualmente en este momento, en las cámaras, y las personas periodistas que se encuentran presentes, que tenemos incluso aquí la evidencia que es un arma de fuego, marca Smith-Widson, si no me equivoco, y se encuentra incluso con cartuchos percutados, ya como evidencia. Igualmente a los detenidos les vamos a realizar el barrido electrónico para realmente verificar que procedieron a detonar el arma de fuego. Estamos ya a la espera nada más del personal de criminalística para que haga las pruebas de campo, en el cual va a servir el día de mañana en la audiencia de formulación de cargos ante el juez y el fiscal que se encuentran manejando este caso. ¿Por el momento los detenidos quedan aquí en el cuartel en Arenillas? Bueno, por seguridad nosotros vamos a trasladar a los detenidos a Guaquillas. Ustedes entienden que aquí se encuentran familiares, incluso en una actitud pacífica por el momento, pero es importante sobre todo que las personas se sientan seguras. Por esa razón yo he recibido disposiciones superiores para que los detenidos sean trasladados hasta la ciudad de Guaquillas. En el lugar igualmente se les va a realizar el respectivo certificado médico para avalizar que ellos se encuentran en perfecto estado de salud. Y bueno, estamos verificando que ellos tienen antecedentes penales anteriores. Tengo información todavía preliminar de que uno de ellos sí tenía antecedentes penales, pero estamos verificando en este momento igual con miembros de la Policía Judicial para verificar si realmente es así las cosas. ¿En este momento están poniendo la denuncia los señores? Sí, por supuesto. Es importante la formalidad del caso y gracias a la ciudadanía, gracias a la persona igualmente que está poniendo la denuncia, porque eso es importante, que las personas cuando sean en algún tipo de ilícito, víctimas de algún tipo de ilícito, pongan la denuncia correspondiente, porque la verdad, esto no se puede volver a suceder e incluso salvamos a otras personas, incluso de que les pueda pasar esto, ¿no? Y ustedes saben que con un arma de fuego no se juega. Luego se pudo dialogar con el ciudadano colombiano de nombres Nelson Enrique Palomino Escobar, quien fue víctima de los disparos que gracias a Dios no impactaron en su humanidad. Algo nervioso nos relató lo que era un paseo durante la tarde, casi se convierte en una desgracia. Yo me disponía a irme para Machala porque reciben Machala cuando de repente venían dos individuos, los cuales se quedaron mirándome y me insultaron y paso a seguir, desenfundaron un arma y me... un arma que es esta que está aquí, esta, y estos dos tipos me siguieron insultando y me dispararon a quemarropa a una distancia más o menos como de tres metros. ¿No le cayó ningún disparo? Afortunadamente, dando gracias a Dios, no. ¿No conocía usted a estos señores? Para nada, en mi vida nunca los había visto. No. ¿Usted vive aquí en Arredillas? No, solamente vengo de visita. Yo resido en Machala. ¿Andaba a pie? Andaba a pie, sí. ¿Los sujetos que también ellos andaban a pie o...? Ellos también andaban a pie, sino que yo iba por el lado derecho de la carretera y ellos venían por el lado izquierdo de frente a mí. ¿Usted no les dijo nada? Para nada, no, 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 no. Para nada. ¿Insulto nada por parte de su vida? No hubo de parte mía ningún insulto. Solamente los miré y ellos se sintieron aludidos porque los miré. Desenfundó uno de ellos el arma y me disparó. ¿En el momento que disparó usted qué hizo? Claro, sí, yo me quedé atónito, me quedé sorprendido, me quedé atónito y frío viendo cómo desenfundaba y cómo me apuntaba con el arma y... ¿Le disparó usted? Sí, me disparó. ¿En el momento que le disparó un patrullero en la moto entonces hizo, cuando detonó el arma de fuego el individuo, el policía detonó y les hizo un tiro entonces se dio a la fuga uno de ellos y el otro se quedó allí pues no sé, acorralado ya por la policía. ¿Tenía el arma él? No, el otro no tenía arma, el que salió corriendo era el que tenía el arma y el que... ¿Y también llegó la policía? Sí, sí, sí. Llegó la policía de inmediato y a uno lo redujo en el piso y el otro salió a correr. ¿Usted está poniendo la denuncia? Yo estoy poniendo la denuncia. Informó Jinson Zucal.